Yo no quiero que rompas tu promesa. Quiero que sepas que yo siempre te estaré esperando. Furkan. ¿Hola? ¿Qué haces, amigo? Terminé la tercera carta que aún no me agrada. No encuentro cómo ir directo al punto. Chuf, 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 chuf. ¿Qué dices? No comprendo. Hice el ruido del tren en el que se irá Peri, amigo. Por favor, no me molestes. Yo ya estoy deprimido. Lo digo porque pienso en ti, amigo. Para que no estés triste cuando se vaya. Eso no sucederá porque le voy a dar esta carta hoy mismo. Eres genial, amigo. Te veo después. Gunes. Ameth, cuida mucho a mis hijas. Ellas ya se instalaron y están felices. Yo iré a verlas de vez en cuando. Está bien. Hija, Luke, tampoco se encuentra bien. Cuídalo mucho. Lo haré. No debes preocuparte. Gracias. Gracias. ¿Qué fue lo que ella te dijo? Que está enamorada de mí y que le encanta estar conmigo en sí. Ameth. ¿Qué te dijo ella? Me pidió que cuidara a sus hijas. Oye, no entiendo en qué momento ustedes dos se hicieron tan cercanos. ¿Qué me perdí? ¿Qué, Gunes? ¿No es de nuestra familia? ¿No es familiar tuya? Ella me pidió ayuda. Pero no es así como debería ser. Nuestro matrimonio no debería ser así. No tengo idea de qué matrimonio estás hablando. Eres malo. Escucha, si quieres dejarme, puedes hacerlo. Yo voy a hablar con mi hermana para que te quedes a vivir aquí. Yo me iré tan pronto como pueda, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero que te apartes de mí. Entonces deja de hacer tonterías como esta. Y dame un poco de espacio. Gracias. Gracias. No hay de qué. Gunes se fue a Izmir. Oh, oh. ¿Y la razón? Ellos tuvieron una fuerte pelea. Creo que ella quería alejarse por un tiempo de él. Y nuestros chicos están con las chicas en este momento, ¿verdad? Así es. No entiendo cómo pueden ser tan diferentes. Solo espero que no se involucren. Esas chicas no me agradan para nada. Oye, Sevilay. Creo que ya está a punto de irse. ¿En serio? ¿Y Haluk también? ¿Ya lo sabe? Pues te diré que... Haluk no viene a casa. No lo creo. Si lo supiera, la mataría. ¿Dónde está la señora Sevilay? En el jardín. Iré a avisarle. Está bien, yo la buscaré. Sevilay. ¿Está Ali en casa? ¿Qué vas a hacer con Ali? ¿Lo vas a castigar? Él está con tus hijas y también con Zabaz. Se están escondiendo de ti. Quería hablar con él, pero no contesta mis llamadas. ¿Hablar con él? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Si te contacta, le dices que quiero hablar con él. Si te vas a disculpar con Ali, no creo que vaya a funcionar así. Quiero hablar con él. No importa si eso llega a funcionar o no. Eso es todo. ¿Haluk? ¿Qué te sucedió? Hay algunos errores que quiero enmendar. Felicidades. También creo que debes hacerlo. Digamos que logras disculparte con Ali, pero... ¿qué harás con tu esposa? Ese es mi problema y no te incumbe. De acuerdo, no es de mi incumbencia. Como sea, ella se fue a Izmir. ¿Está en Izmir? Ajá. Como tu ex esposa, me gustaría advertirte, Haluk. Creo que van a abandonarte. No, 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 no